Cecilia Ranoa es uno de los rostros más populares de la televisión local. Hace algunas horas fue noticia porque se supo que dejaba Canal 9, tras años de liderar las mediciones en la mañana informativa de ese canal. Ya se conoce su nuevo destino profesional, será la voz de la segunda mañana de Radio Mitre Mendoza. Encabezará un nuevo programa de la emisora, que podrá escucharse muy pronto en la segunda mañana, según informó la directora de Radio Mitre Mendoza, Cintia Vargas. La radio que en el país lidera las planillas de Ratín con figuras como Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Alfredo Leuco, estrenará muy pronto nueva programación en Mendoza, que seguirá contando con figuras como Carlos La Rosa, Antonio Ginart y la flamante incorporación de La Flaca, como se la conoce a la locutora oriunda de La Plata. En algunos días se conocerán detalles de todos los cambios de la 100.3. Perfil de una cara y voz muy reconocida Su estilo, su voz tranquila y su personalidad la convirtieron en una de las periodistas y animadoras más queridas de Mendoza. Nació y creció en la provincia de Buenos Aires y el amor la trajo a nuestra provincia. Golpeó varias puertas hasta que logró comenzar a trabajar en la 100.9, cuando aquí nadie la conocía aún. Después pasó el EB10 hasta llegar al canal del grupo Alonso en donde formó duplas memorables con Ricardo Muro Mario Rudik. Hoy lo hace con Mario Urzúa y en breve se cruzará de medio, para volver a su primer amor, la radio.